Que hermoso es estar a tu lado Sandy, disfrutando de esta linda tarde, en este hermoso lugar, el foco tonal. Me siento muy feliz a tu lado, siempre me haces pasar lindos momentos. Por nada pediría que me llegaras a olvidar, por nada, por nada estoy seguro, te podría dejar de amar. Gracias por conquistar mi corazón, soy eternamente feliz, te amo mi amor. Gracias por existir, yo también te amo mi amor, y siempre doy mi vida, por estar junto a ti.